¿Qué tal, Donkey? Podremos ayudarte a avanzar en tu misión. Pero hay un problema. Quiero alcanzar la llave que está encima de mi cabeza. Para abrirte esta puerta... Pero he comido demasiado. Creo que si alimentas a mi compañero, Scoff, sea capaz de resolver mi pequeño problema de peso. Así que si tienes alguna sabrosa banana, se toce sobre nuestra chapa y veamos... ¿Qué podemos hacer? Esto nos enseña que las bananas son malísimas para la salud. Pero esto es un jefe. Y esto es un ovni. Esto es para cambiar de personaje, ¿vale? Creo. Tal vez. Pero son luces de ovni y nos van a aducir. No, esto es para cambiar de personaje. ¿Para qué coño es esto? ¿Para qué ser tu cosa? Ah, esto puedes ver cuántas bananas han contribuido cada uno de los Kongs. Espérate, ¿quién era el verde? El verde creo que es la pequeña. Tini. Creo que el azul es como se llame, Kong, Lanky y este es Chunky. No me acuerdo los colores. Pero las bananas, muchísimo potasio. Pero también muchísimas calorías y engordas que da gusto. Voy a gastar esto aquí y no veo por qué no. Supongo. Pensaba que el otro... Acaba de crecer. Bueno. Vuelta abajo, cerdito. Tenemos un jefe. ¿Y qué personaje tiene que participar en este jefe? Ya verás cómo va a ser Diddy Kong. Donkey. Nos obliga a utilizar ese personaje, evidentemente. Creo que lo voy a hacer, pero creo que hay otro jefe en esta misma partida. Ah, no tengo miedo. Odio estos jefes. En este juego los jefes no los recuerdo. O sea, los recuerdo que son unos desgraciados. La banana del principio no se va a mover de ahí. Y tenemos una cita con el destino. Así que vayamos preparados. Me cago en... No tenemos miedo. A por el Donkey. Eres... Eres un tío duro. Eres un tío guay. Estás en la cima de tu carrera. Puedes con ellos. Hostia, no recuerdo los jefes. Hola, soy un armadillo y hay dinamita por ahí. Literalmente un armadillo. Es un armadillo tanque. No recuerdo con ningún cariño a ninguno de los jefes. De hecho, no recuerdo la mayoría. Pero eran jodios. ¿Qué tal si me voy? Espera. Espera, espera, espera. Toma, una de estas. Creo recordar que había bastante poco tiempo para hacer las cosas. Electricidad con la lluvia no pegan bien. Hola, compañero. Es la escena de que te persiguen la bola rodante del templo perdido de Indiana Jones, pero en plan heavy metal. No sabes, parece la portada de un disco. Toma. Tienes que darle en la cepa a la oreja. Pon la cara, gañan. Desgraciado. La cámara es la mejor del mundo. Puedo ver todas las cosas en todo momento. Voy a ir acercándome a la dinamita. A ver, vamos a apuntar un poco. Qué bien apuntado. Me cago en. Control va a tener que ver bastante con mi fracaso. Vamos a echar la culpa ya al mando. Le echamos la culpa al mando. Había lag. Tenía lag. El otro sabachetos. Seguramente no veo nada. No pongas cámara en primera persona. No es una buena idea. Buenos días. Perdón, 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 perdón. Qué pérdida de tiempo más grande. Tengo que quedarme más cerca de la dinamita. Tranquilo, tranquilo. No quiero problemas. No quiero problemas. Yo salía venir a venderle una enciclopedia. Guau, qué lento soy. Pongo en el hocico. Y creo que son tres golpes. O puede que cuatro. Y me queda un toque de vida. Y no he visto vida por ninguna parte. Y por cierto... Debería cambiar su rutina. Eventualmente. Odio los jefes de este juego. ¿Puedo irme? Me rindo. Mira, me voy. No puedo. ¿Qué pasaba cuando me mataban? Que vuelvo aquí fuera. Y los otros dos se han ido avergonzados de mi resultado. Bueno, pues estos van a ser así la mayoría de los jefes. La mayoría. Oye, el sonido no estará muy alto, ¿verdad? Porque el sonido de este juego es altillo. Espera, espera. No vale, no vale, no vale, no vale. Recuento. Estaba viendo Coca-Cola. Pensaba que teníamos apalabrado. Teníamos un pacto de caballeros, ¿no? Si estábamos ocupados, pues... No, a lo mejor no nos tiramos barriles de dinamita a la cara. Pero fíjate que no soy un caballero. Eso, soy un mono. Pero aparte, ha estado muy feo lo de la Coca-Cola, ¿eh? Que lo sepas. Es culpa del lag. El otro tenía un aimbot. Es evidente... ¿Por qué no puedo poner la cámara mía detrás? Tiene aimbot. Es evidente que el armadillo este tiene aimbot. Además, ¿quién coño cómo ha conseguido conseguir un tanque? No es una ventaja del Call of Duty legal. O sea, que está usando chetos, seguro. Y ahora he aprendido a apuntar, fíjate. Ya no soy un noob. Me he vuelto prof. Le voy a hacer un 360 no scope, ya verás. ¿360 no scope? No recuerdo cuántos golpes hay que darle. 360 no scope. Voy a dar la vuelta con el mono en el aire y tirarle el barril. Nota mental va a disparar. No seamos estúpidos. Sobre todo yo. Pero sobre todo vosotros también. La culpa es vuestra, también. Madre mía. Madre mía como objetivo. Matriz. Matriz. Espera, 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 espera. 360 no puedo. 360 no scope. Mierda. Eso me pasa por listo. Pero no puedo hacerlo en el aire, tengo que hacerlo en el suelo. Pero también cuenta. Ouch. Está usando chetos. Mamá. Está usando chetos. Abusan de mierda. Me están campeando. Ahora. Está en la buena. 360 no scope. Caguen. ¿Le he dado? No le he dado. No le he dado. Tengo que intentarlo. Alguna vez saldrá. Por esto se puede aumentar la cantidad de vida máxima. Las sandías y todo eso. Voy a acercarme como quien no quiera la cosa a esto. Ouch. Hijo de... Está usando el cheto definitivamente. Tengo que hacerlo. Deja de tardar cada vez menos. No vale. Te derraparé hasta que estés inquieto. Y ahora me voy. Joder. ¿Por qué hago estas cosas? Venga, vale. Voy a traerme mi orgullo y voy a coger el barrio y me están pasando en el hocico. Normal. Y creo que no le queda otra fase. O sea, que no he hecho nada. Creo que... Rare por algún motivo le gustan las fases de 4 y no de 3. Sí. Sí. Creo que... Le gustan las fases de 4. O de 6. O lo he vencido. ¡Lo he vencido! No lo puedo creer. Eran 3 golpes. El número mágico. Y he recuperado toda mi vida. Así que me voy a poner a pegar golpes a este barril. Como si no pasara nada. ¡Vámonos! Lo podría haber terminado antes si no hubiera hecho el mono. Pero es un mono. No puedo evitarlo. ¿Qué haces aquí? ¡Cuac! ¡Bien hecho! Deca. Parece una de las llaves a la jaula de Calumsi. ¡Bah! Estupendo. Eh... Una pregunta. Este... ¿Esto que desbloqueado es lo mismo? ¿O es distinto? ¿Es el mismo jefe? ¿O hay otro jefe en esta partida? A lo mejor solamente hay un jefe. Pero hay dos formas de entrar por algún motivo no especificado. Para dar menos vuelta. Tal vez. ¿Por qué mi cámara no se quiere poner delante de mí? Ahí. ¿Has visto algún simio comer sandías? Tal vez. O sea. No he visto nunca ningún simio comer plátanos. Realmente tampoco. O sea que es plausible. Y aún tengo bananas que coger. Y me gustaría coger dichas bananas. Pero a lo mejor voy a tener que cambiar a Didi. Dejadme un momentico. Por cierto. Las monedas que coges con un Donkey con un Kong no se comparten. Son muchísimo muy egoístas. Y tendré que coger monedas con Didi también si quiero. No sé qué he hecho. He roto algo. Vamos a ver como que eso no ha ocurrido. Pero por algún motivo creo que me ha agarrado un árbol mientras me pegaba un enemigo. ¿Había algún barril de volver al principio o algo así? Y no lo he visto. ¿Qué ha ocurrido? No lo sé. Pero me acabo de dar cuenta que tengo una mejora para ir por aquí. Totalmente de caso. ¿Qué coño ha ocurrido? Pero tengo una mejora para ir por aquí. Ha sido todo APD de Milhouse. Eso ha sido un bug extraño. Eso no tenía que haber... Eso, eso, eso. No sé qué ha pasado. Pero ha sonado como que me metí en un barril. He entrado en una dimensión para él y de repente he vuelto al principio. No tengo ni idea. Pero vamos. Minijuego. De barriles. Típico del Donkey Kong Country y eso. Ha sido muy bizarro. ¡Ay! Puedo conseguir monedas aquí que no me hacen falta ya, ¿eh? Fantástico. No la he conseguido. Pero esas bananas sí que las quiero. Y tampoco las he conseguido. ¡Bien! Estamos haciendo un trabajo de mierda. Hay que ser súper precisos en estas cosas. Joder. Algún día conseguiré estas monedas y eso. Vale. ¡Oh! Tengo tres bananas aquí. Puedo conseguir más. Además, me saltan bananas normales. Hay que conseguirlo todo. Todo, 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 todo. Y a lo mejor continuo media hora más. Una hora más, como mucho. Si nos... Si nos obcecamos muchísimo. Quiero esa moneda. Bien. Suficiente. Y quiero esas... ¡BANA... Me voy a suicidar! ¿Pierdo vida? Espero que no. Es que quiero las bananas. O sea, cuentan esas bananas para el total y necesito todas las bananas. Hay que coleccionar absolutamente todo. Pero todo, todo, todo. A lo mejor las bananas no estoy tan seguro que sean tan... No, no. Estoy seguro que son obligatorias. Está el típico contador de cuántas bananas has conseguido por nivel. O sea, esto es absurdo. Creo que no me he saltado ya ninguna más, ¿eh? Sí, me he saltado. Suficiente. Me vale. Creo... Pues acaso voy a terminar otra, ¿eh? Y ya a mi casa. Es que hay que conseguirlas todas, todas. Porque si le doy a Start... Había estadísticas en alguna parte, creerme. Tengo 95 bananas con Donkey Kong. Nada con Didi. A ver. En cada partida hay que conseguir 5 bananas doradas. 100 bananas normales. Una medalla de banana que creo que se consigue por conseguir 75 o no sé de qué forma. Un plano y su padre. Por cada uno de los personajes. Por cada uno de los 5 personajes. Este juego es absurdo a la hora de conseguir cosas. Y me quedan 5 bananas que no sé dónde estarán siquiera. Pero creo que voy a cambiar a Didi porque para 5 bananas que me quedan es un poco tontería estar aquí perdiendo más el tiempo, ¿no? ¿Sabéis dónde pueden estar? En la zona que no puedo entrar todavía. Hay cosas que incluso no podrás conseguir ni siquiera en la primera vez. Porque tendrías que ir con otro personaje a desbloquear algún territorio o algo así. Pero quiero hablar con... Como se llame el tipo este. Como se llame. Y este es el atajo de los profesionales que me parece que no sé si se puede hacer. Pero sí se puede hacer, fíjate. Totalmente casualidad. Tengo un plano. Lo vendo, te lo vendo. Esto es lo que necesitamos, Kong. Otra banana dorada para ti. Ah. Ah, espera. Es que además tiene artilugios extraños para darte la banana cada vez. ¿Por un solo plano me das una banana? Es un buen cambio. También me la podías dar y ya está, ¿sabes? Oh, banana. Don Kiko. Y me falta una que no tengo ni idea dónde pijo estará. Pero a lo mejor está en la parte... Ah, en los planos se puede ver. Tienen algún dibujo o algo así. ¿Sabéis dónde puede estar la última banana de Donkey Kong? Si yo no recuerdo mal. Y seguramente sí que recuerde mal. En la zona esta que hay que entrar con lo de las plumas. Que no puedo entrar todavía. Eso es una zona entera todavía a la que no hemos entrado. O sea que es bastante, bastante posible. Así que creo que Diddy Kong me toca entrar con... Porque esta banana la he cogido ya, ¿no? Como sea la última banana que me falta me voy a cagar en todo. Vamos a Diddy Kong. Vamos a cambiar a Diddy. No sé por qué siempre me da por rodar. Diddy. Vamos a cambiar ya por fin. Y a ver lo que puede hacerle en el nivel. Además es más rápido así que es bueno. Y mira lo que... Ya digo. Donkey Kong está... No. Y si cambiamos... Diddy está... Coge a mí. Coge a mí. Mira. Diddy. Te toca. Ahora sí. ¡Squack! ¡Hola Diddy! También tienes que encontrar aquí cinco ganas doradas. Y Donkey solo ha conseguido cuatro. Así que aún puedes conseguir el puesto protagonista. O también puedo cambiar a Donkey Kong porque la última banana es esa de ahí. La última banana ya la desbloqueé antes y se me ha olvidado cogerlas. Pero no me acuerdo cómo activé esa mierda de ahí. Ya me acuerdo cómo activé esa mierda de ahí. Cranky. En donde Cranky estaba. Me cago en... Y creo que esto me ha llevado para allá directamente. ¡Qué ridículo! Ya, 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 ya. Ya voy, ya voy. Me acuerdo de las cosas en algún momento de la vida a veces. No siempre, pero a veces. He activado eso. Tiene tiempo para cogerlas porque algunas tienen tiempo. Necesitamos completar por lo menos las ganas doradas. Madre de Dios. Oye, chicos. Un poco de pausa, un poco de calma, ¿no? Que estáis excitados. No, no hace falta Rambi. Ah, no hace falta Rambi. Rambi ya rompí las casas. Ya he desalojado a todo el mundo. Ya no me hace falta Rambi. ¿Puedo... ¿Podéis meter las puertas también? No lo he hecho. Espero que no haya tiempo para que desaparezca la banana. Porque no he venido de la forma más óptima, a lo mejor. Y... Para mí. Don Kikon. Intentaré conseguir todo lo que... Por lo menos la parte de Don Kikon está terminada. Salvo cinco plátanos normalitos. Que sabe Dios dónde estarán. Ahora sí. Repetición de la jugada. Didi, ahora sí que te toca. Didi, a la palestra. Y lo primero, te vas a tirar al agua porque he visto cosas por aquí que va a conseguir. ¿Eh? ¿Cuánto falta para que acabe? Tanto, tanto... Me encanta. La gente está obsesionada con que acabe el live stream. Tanto queréis que acabe los live streams. Porque entra la gente a los live streams creo que nada más que para preguntarle cuándo va a acabar. Es absurdo. Entra la gente para decir cómo se sale de aquí. Pues acabará cuando acabe. Supongo. ¿Hay algún problema con los árboles? ¿Qué es? Que no entiendo. Porque esto no es normal. Para la próxima vez lo tengo que arreglar yo esto, ¿eh? Tengo que buscar si es un problema famoso. Tiene pinta, o sea... De que esto sea reconocible. No me gustaría tener que empezar cada nivel cada vez que esto quiera. Pero me va a venir bien. O sea, estoy haciendo speedrun. Porque puedo volver al principio de la partida de formas rápidas cada vez que me intento subir algún árbol por algún motivo. El misterio del árbol y las dimensiones paralelas. Tengo que ver si es algún problema de... Algún problema de solución fácil. Porque es evidente que esto no es normal. Cuidado, murciégalos. Iré a conseguir... Es que es súper inquietante, por Dios. Es que eso... Cuando lo jugué originalmente en las 64 no pasaba ni de coña. O sea, tiene que ser alguna cosa de la emulación. Pero bueno. Cada vez que me subo a un árbol voy a estar inquieto ahora. Tengo miedo a los árboles. Pero voy a conseguir más bananas, por cierto. ¿Qué estaba haciendo yo? El agua me la he recorrido. Voy a subir para arriba. No tengo monedas todavía, ¿eh? Voy a ir por aquí, por ejemplo. Aquí hacía falta lo de las plumas que no tengo. Tendría que conseguir mi arma. Pero para conseguir el arma necesitaría monedas. Y tú estás ya... A ti te has roto ya, Donkey Kong. Así que pasa, anda. Había uno rojo por aquí. Tú eres lila. No me gustan los lilas. Es racismo. No me gusta tu pelo. Voy a pasar de ti. Por aquí evidentemente no podía ir. Ya lo sabía. Lo he hecho aposta. Definitivamente aposta. Pero wow, tío. Es que me inquieta cada vez que me subo a un árbol. Ahora que... Los monos estos tienen miedo a subirse a los árboles. ¿De qué demonios? No tiene sentido. Es el mundo al revés. ¿Tendré que ir para arriba o para el otro lado? Por aquí debajo había cosas para Diddy seguro. O sea que... ¿Por qué no? Por donde Cranky. Efectivamente. ¿Dónde estoy yendo? Ay, Diddy no tiene ataque de agachado. Ah, pero por aquí tenía cosas. Bastantes cosas. Por lo menos hay monedas. Y su tío que hay que matar inquietantemente. Tengo... Tengo el dibujo. Tengo los planos secretos. Y misteriosos. Y tres monedas creo que es lo que me hacía falta para los nuevos poderes. Y puede que para el arma... ¿El arma me pedía monedas también? ¿O qué me pedía? Me pedía monedas, eh. Iré a por el arma seguramente. Bueno, en cuanto antes pueda conseguir más vida. Esta va a ser mejor, eh. Una cosa. Esto es lo de la carretilla. Pero creo que se entraba con Cranky. O habrá que usar una granada. No lo sé. ¡Auch! Vale, se entraba con Cranky. Se entraba con Clunky, Chunky, Chunky. Chucky. Chucky Kong. Oh, bananas. Espero no saltarme muchas. Seguro que lo que me quedan con Nunky Kong son cinco bananas que están encima de algún árbol. Frustrantemente ahí. Que no habré visto. Solo hay un jefe por partida. Pensaba que haya dos entradas no significa nada. El jefe está desbloqueado ya. Bueno, pues las bananas entonces me las guardo. Pero aún así tengo que conseguir cinco... Cinco movidas de estas. Cinco... ¡Ay, pijo! Vanas doradas. Intentaré conseguir todo lo que pueda de lo demás. E iré a ver a... ¿Cómo se llama? Al otro. Iré a ver al otro. A Clumsy. Madre mía, es que con tanto nombre. Y le daré las movidas. Voy a comprar mis queridas armas de destrucción masivas. Porque creo que ya no tengo más opción. Salvo a lo mejor bucear. Pensaba que había recorrido todo esto. Era mentira. Madre mía. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde estoy? Cámara. Deja de hacer esas cosas. ¡Eh! Vale, esto tiene que ser para otro personaje. Seguramente me va a parecer algo de dispararle ahí arriba o algo. El caso es armas. Vamos a comprar armas. ¡Prueba esto! Tengo una genial arma. Que aplastará el ejército de Karul. Y será tuya. Pues solo tres monedas. Hacemos un trato. Me gustan tus gafas. ¡Oh! Tengo las cargas huetolas ya. Pensaba que no se pueden usar solo volando. ¿Cómo mola, Didi? Déjame que te informe. Para sacar y guardar tu arma. Pulsa y mantén Z. Entonces pulsa la izquierda y pulsa B. Es exactamente igual que Donkey Kong. También puedes pulsar arriba para utilizar el modo de mirilla. Y si te quedas sin munición. Yo soy el mono con el que tienes que hablar. Siempre me salto esa última frase. No tenemos nada que hacer ahora. Didi, colega. Me temo que debo trabajar en mi siguiente proyecto. Tú dame armas. Y hazme buenos precios. Y dame munición. Creo que puedo recargar munición aquí. Pero hay repartida por el mundo bastante bien. O sea que no hace falta nunca. Casi nunca. Nunca digas nunca. Vamos a ver. Inspector de árboles. Necesito comprobar que no tengamos ningún teletransporte misterioso. O bananas encima. ¡Hija de perra! ¿Será posible? Aquí están las bananas de Donkey Kong. Me cago en esto. Tendré que conseguirlo. Por ahora, mostraré mi enfado. No, tío. Parecen gafas de John Lennon. Totalmente. Pero en rojas. Quiero todas las bananas. Y eso haré. Y ahora aquí tengo que dispararle esto. Ah, y tengo el plano secreto. Creo que voy a hablar con la... ¿Qué es una Zari? ¿Huella? ¿Qué eres tú? Da igual. Con Snipe. Vete a Cranky. Eventualmente iré a Cranky. No tengáis prisa. Esto es lo que necesitamos, Kong. Otra banana dorada para ti. ¿Va a ser el mismo puzzle o va a ser distinto? Porque a veces cambian. Creo que en cada mundo la tontería que activaba lo de las bananas cambiaba. Pero creo que va a ser el mismo que ya hemos visto antes. El barco activa el botón. Que activa... El tubo ya. Vale. Ha sido más aburrido de lo que pensaba. Pero... Oh, banana. Donkey Kong. Buenas celebraciones. Estupendo. Se me olvida siempre mirar los planos. Algún día los miraré. Hoy no. Spoiler. No. Da igual. Árbol. Teletransportame. No. Gracias. Solo quería comprar que no haya bananas aquí. Ahora sí que voy a activar esta movida. Y ahora iré a ver mis superpoderes que tenga el otro. Pistolas. Estupendo. Las pistolas de Didi molan. ¡Ah! ¿Va a tener tiempo para subir? Voy a tener tiempo para subir. Si no, no tiene sentido. ¿No? ¿No tiene tiempo para subir? Vaya, es más fácil de lo que pensaba. Didi, como en el viejo este. Vamos. Inquietantemente. Aquí, escociosa al andar. Con las pistolas. Podría guardarlas, pero me da pereza. O sea, vamos amenazantemente. Ahora iremos para allá. Un momento. Esto sí que tiene tiempo. Esto sí que tiene tiempo. Mierda. Guarda las pistolas, por Dios. Es más, sácalas otra vez. Oh, mierda. Hay que darle la Z para todo y la Z activa a los teletransportes. Vamos a hacer como que esto no ha pasado. Es bastante potasio para un día. Nunca es suficiente potasio. Es potasio simulador. Simulador de ingestión diaria de potasio recomendada. El juego. Ahora digo, no me van a activar esto. Vamos corriendo, Didi. Venga. Que si no, loco, me caigo como los estúpidos. Pero hay una puerta a la que hay que entrar, ¿eh? Joder, cámara. No me hagas estas cosas. Ah, entiendo. Pensaba que había un O-Banana aquí arriba, pero no. Lo bueno es que con Didi es más fácil romper estas cosas. Más plátanos. Fantástico. Granadas. Y podemos hacer YOLO por la vida. Joder, la cámara es una mierda, pero vamos a intentarlo. No he acertado. Intentaba entrar al huevo que había sin tener que volver a activar esto. Es que los cacahuetes no los regalan, ¿o qué te crees? Que está carísimo el mercado de frutos secos. Tantas alergias y todo esto que dan han subido los precios para que la gente no se lo pueda permitir. La mafia de los frutos secos no me deja comprar cacahuetes. Esto parece algo, así que vamos a entrar a algo.